Televisa Música presenta En este momento, todas las imágenes y toda la música de México suena en tu pantalla Desde Argentina, llega uno de los rockeros más apreciados de los últimos 30 años Hoy en México suena, Miguel Mateos Bienvenidos Yeah baby, yeah, Miguel Mateos está en la casa de México suena Y transmitiendo al mismo tiempo por Telehit y Telehit HD La verdad Angie, yo estoy muy contento y tú no lo sabes porque yo era un pequeñín ahí a mitad de los 80's Cuando empezó a sonar un movimiento que se llamaba rock en tu idioma Y lo que trataba este movimiento es que traían, digamos, a músicos extranjeros, a bandas de rock extranjeras A nuestro país para que conociéramos, ya sabes, como más de la música que se hacía en el mundo Me encanta Uno de ellos, obviamente, fue Miguel Mateos y una canción que básicamente fue el himno de mi generación Era Y aparte la voz, una cosa muy elegante, sí lo podemos hacer, aparte en su escenario, como de que no, de que me hablas Pero no, déjame decirte que Miguel Mateos empezó desde chiquitititito, 80 y tantos, ¿no? Y sus bandas de adolescentes se llamaron la primera Cristal y la segunda Zaz Pero espérate, la segunda está increíble porque tuvieron la oportunidad de compartir escenario, de ser los teloneros De una de las bandas más importantes de la historia de la música y me refiero a Queen ¡Wow! Imagínate compartir el Estadio Vélez, el escenario, con Freddie Mercury por lo que debe haber sido O sea, codearte con Freddie Mercury, ¿cómo cuánta gente le cabrá al Vélez? Que hay unas 50 mil más, de 50 mil personas Imagínate que más de 50 mil personas canten tus canciones, las coreen, las griten, debe haber sido impresionante Imagínate Y por esa razón yo creo que Miguel Mateos, la verdad, es un hombre de éxito Tiene muchísimos sencillos, deja tuya obsesión y todos los que lo sabemos Tiene muchísimos álbumes y una de las cosas más increíbles de Miguel Mateos es verlo en vivo Así que si la gente, muchos de los que nos están viendo, no han visto nunca en vivo a Miguel Yo quisiera que le recomendáramos ese disquito que una vez me enseñaste a tu casa ¿Qué tienes en tu casa? Primera fila Primera fila, ¿cómo no? Porque viene con un DVD y puedes, además de ver todos los clásicos y escucharlos, verlo en vivo Es una maravilla, es una maravilla porque además también tiene dos temitas inéditos Que también vale la pena escuchar porque no solamente tienes los clásicos que nos han puesto a bailar A todo el continente y más allá, o sea, de verdad es increíble Y además, un estrenón de canciones, ¿por qué no? Para que también tengan ustedes en primera fila verlo en vivo Así es, Miguel Mateos, su éxito de verdad es impresionante Y es impresionante verlo en vivo Así que, ¿por qué no? Con bombo y platillo, Mianji, presentamos a... ¡Miguel Mateos! Yo soy Miguel Mateos Soy un tipo que nació en Buenos Aires, en un barrio de clase media baja Y que realmente ha conseguido mucho ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! Estás cansada y muy sola No tenés con quién hablar Y te hace falta alguna ayuda No pienses más, no pienses más Te podría alcanzar Estés con este ¡A ver, México! 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 ¡Suscríbete al canal!